40 puntos, felicitaciones a los 3, felicitaciones a todo el grupo, es tremendo, muy bueno, muy muy bueno, felicitaciones. Gracias Marce, de verdad para nosotros es una gran oportunidad, es un espacio único para todos los bailarines, nos tenemos que preparar, superarnos todo el tiempo, hacer cosas nuevas, así que de verdad nos encanta, nos encanta estar acá y Johnny es un excelente compañero, los giros son todos de él, porque él me deja en el eje y la Cata también, la mejor coach que nos pudo haber tocado, así que muchas gracias. Perfecto, me encanta, y otro día me gustaría que esos giros se los haga a Jimena, que el otro día no los pudo hacer en una clase, que usted hace su profesor de giro y le haga entre la vaca y usted, haga un giro con la vaca, un giro con esa, un fin de semana. El saludo de latino me puedo hacer. ¿Cómo es ese? No me haga una grosería, me dice como decía, lo conoces a Marcelo, esa vieja frase, ya veo que entro y digo, ¿cómo es el saludo de latino? Yo no quise preguntar, viste que te dicen, ché, lo conoces a Marcelo, a ver, digo acá, ¿cuál es el saludo de latino? Este que te la empiló. No, 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 abogado. Es como más onda, es como que te ves con uno que baila con vos, mirá, es la otra más. Que se lo haga a ella. No, pero hágalo, se lo haga a ella, por favor, un minuto, por favor, es con usted, con una mujer, por favor, venga, venga, un minuto, por favor, Marcelo, pará, ¿qué pasa? Es un actin, si estamos actuando. Un saludo. Usted es actriz, un minuto, la Sarte le va a hacer el saludo de latino. Señores, Jimena, la Sarte le va a hacer el saludo de latino. Pero, un minuto, ¿qué, se separa de la vaca? ¿Qué pasa? ¿No podría hacerlo porque se separaría del muchacho que la llevó cinco días al campo? Tampoco que la puso en Mónaco. Claro. Digo, no, a ver. El próximo viaje, Mónaco. Digo, ¿qué pasa? ¿No puede hacer eso? Vos sos muy guacho. Qué feo, qué feo, qué feo. ¿Cuál es el saludo de latino? Que me lo diga antes. Pero qué, de lejos le va a decir. Pero antes, decime qué es, para ver si me puedo exponer a eso, ¿no? El saludo de latino es, a ver, que es... No, es tranqui. No, se puede. ¿Y las vueltas? ¿Y las vueltas? ¿La puede hacer las vueltas? ¿No le sale? A ver, haga ustedes la vueltita un poquito con ella. ¿Cómo fueron? ¿Cuántas vueltas? ¿Eso puede ser? No. Me hace así como que se saca el anillo, se saca el... ¿Qué pasa, Ángel? ¿Me lo puede explicar usted? Pero entiendo qué pasa. No, no, se está confirmando que está de novia, entonces. ¡Ah! Están empoderadas, empoderadas, tiene dueño al final. Sí. ¿Hay fiesta? La mujer empoderada que tiene dueño. Bueno, felicitaciones a ambos. Gracias. Señores, cómo se van cayendo las personas increíbles. Bueno, señores, ustedes son ojorosos, se fueron para arriba. Señores, sigárenlo.